Batallas revolucionarias rap Harry Potter contra Luke Skywalker Vengo de Hogwarts y mi nombre es Harry Potter Soy un mago 10 de 10 No vas a querer que me enoje Porque entonces desaltaré mi magia con un fuerte potencial Más vale que te cuides de esta vez no te va a salvar Pelear contra una Skywalker ¿Y quién no lo ha hecho antes? Lanza un Windward, un Leviosa para evitar tus ataques Y es que saliste de Tatooine buscando una aventura en el espacio Y lo único que conseguiste fue haberte quedado mámico Pelear contra una Skywalker ¿Acaso lo has pensado? No te das cuenta que yo tengo a la fuerza de mi lado Más contigo no, mago de segunda clase Me dan pena todos tus hechizos de tan poco alcance Eres un desastre, buleado en tu escuela y en tu casa Yo soy Luke, la luz de la nueva esperanza Mira mi elegancia y destreza con el sable Vivías bajo las escaleras que la fuerza te acompañe Vaya, vaya, parece que no me mal informaron Cuando me dijeron que pelearía con el retrasado de Star Lord Como a Draco Malfoy Taparte y venzo a los mortífagos Porque si me pongo el sombrero este dirá Soy un ícono campesino, aprende esto de una vez Un hechicero supremo mejor que el Doctor Strange Si te mato, cual de mento Serás un fantasma sin retorno Y si vuelves te destrozo con un Expecto Patronum Amaluk no quiere que le ayude con los versos No, gracias y tripio lo enfadaría por completo Tienes razón Arthur, esto no es un entrenamiento Soy un maestro Jedi El hijo legítimo de Anakin Acércate un poquito y te dejaré otra cicatriz Buscas quedar sin nariz Aquí no servirán tus poderes Pregúntale a Yoda Primero aprender a rapearte Mis rimas llegan alto como el alcohol milenario Las tuyas cayeron bajo como las precuelas que has sacado Quedaste desterrado cual prisionero de Azkaban Que ganes esta batalla me resulta It's a Jack Rock Quedarás tan solo como solo Solo para ser un solo Si preguntas como vencía Voldemort Pues porque yo Solo No despiertas la fuerza Estás dormido como llama ¿No ves nada de malo en hacer incesto con tu hermana? Búscate un conjuro para volverte invencible No veo tus rimas Llevan la capa invisible Eres tan predecible como el torneo de los tres magos Yo conozco animales fantásticos Y sé dónde encontrarlos Te lo digo de nuevo No eres tan fuerte como dices Si Dobby en un instante te aniquila con su dedo Estarás triste como lo estuviste en la orden del Fénix Y fallarás de nuevo como en el cáliz de fuego El elegido está aquí Prepárate para morir Porque soy la mejor creación de J.K. Rowling En el crítico del fin no tengo comparación Cuando acabe contigo solo te quedará gritar No Te crees maestro Jedi no llegas ni a Paraguán Te recuerdo que Obi-Wan y Yoda están muertos ya Esta vez no te salvarás ni con un tiro de suerte No es tu piedra filosofal sino las crónicas de tu muerte Usa la fuerza Luke Entrégate a ella Y deja que te guíe Para vencer al lado oscuro Soy Luke La luz de rebelión que luce Tu orden es más inútil que los Strong Troopers Luche con esfuerzo para acabar con los cifres Pero eres un niño molesto y más torpe que Jar Jar Binks Como a Palpatine Tus padres sufrieron de un cruel futuro Yo salvé al mío antes de que muera en el lado oscuro En este mundo no existe nada de magia ni de suerte Una penapota Has estallado como la estrella de la muerte ¿Quién gana? ¿Quiénes faltan? Solo tú decidirás Batallas revolucionarias ¡Expecto! ¡Corona! Utiliza la fuerza para decidir al ganador de esta batalla Que los guíe en su camino Que la fuerza te acompañe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!